Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo otro vídeo más de información futura. Como hace poco subí un vídeo de también información futura sobre los eventos que van a salir próximos, que era la carrera bestial y el Monster Short, no va a haber mucha información en este vídeo, pero sí que han salido tres imágenes nuevas y una de ellas creo que es bastante importante, así que básicamente por esa imagen he hecho este vídeo. La imagen de la que os hablo es la que estáis viendo ahí primero en pantalla, que es el cruce de Dino Volador. Para el que no lo recuerde, Dino Volador es un monstruo que ya vimos en un anterior sneak peek de tipo lucha libre y que no sabíamos realmente de dónde venía, me parece que yo dije que iba a salir una oferta por simplemente decir algo o monstruo premier, pero bueno al final nos han sorprendido y es un monstruo de cruces, que alguno que otro lo dedujo porque dijo coño, se parece a Gansterosaurus y se parece a Plymouth también y ya no es el primer monstruo que sacan de este estilo, de que se parece a un monstruo y se parece a otro y al final resulta ser pues combinación de ambos, por ejemplo Hakugan más Jabaline que hizo, ¿cómo era el monstruo? No me acuerdo ya de la combinación, ¿no? Hakugan era uno, Jabaline era el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Perdón que me he hecho un lío con los nombres, era Haku más Jabaline, Hakugan, ¿vale? Que lo acabo de mirar ahora sí, ¿vale? Pues de ese estilo es también Dino Volador. Entonces la combinación es la que estáis viendo ahí en pantalla, ese árbol, no sé si irá por fases, porque eso sí que no tenemos la información, podría ser, aquí hay dos opciones, ¿vale? Que la primera opción sería que fuera por fases, que es básicamente, se activa la primera fase durante dos días y tenemos los cruces, Cruzmos más Blob para sacar a Plymouth y luego tendríamos Wattinghar más el Bob Esponja este amarillo para sacar a Gansterosaurus y luego durante otros dos días se activaría la fase 2 para sacar al Dino Volador con los dos monstruos que ya hemos sacado en la anterior fase. Eso sería la opción 1. La opción número 2, que es la que creo yo que podría salir, no lo sé, vamos, es por decir algo, sería que todos los cruces estuvieran puestos al mismo tiempo durante cuatro días. Yo personalmente prefiero muchísimo la opción número 1 de que vaya por fases, por el simple hecho de que yo no tengo a Gansterosaurus, ya que fue un monstruo premier y solamente lo tendrá la gente que se lo compró, además de que a mí no me parece tampoco buen monstruo, así que por eso no me lo compré y no lo tengo, y Plymouth ahora mismo, no sé qué deciros porque no me acuerdo si lo tengo o no, pero me parece que tampoco era un monstruo de la hostia, así que imagino que mucha gente le pasará como a mí, que no tiene a ninguno de los dos monstruos, así que si lo ponen por fases es mejor porque nos da tiempo a sacar a Plymouth y a Gansterosaurus, eclosionarlos entre comillas, porque realmente tiempo del todo no da, pero bueno, luego podríamos intentar a lo mejor sacar a Dino Volador si tenemos suerte. Si lo ponen todos juntos en una misma vez, seguramente sea muy difícil sacar a Dino Volador y tengamos que conformarnos con sacar muchos Gansterosaurus o con sacar muchos Plymouth si es que tenemos los ingredientes anteriores, porque la verdad que han puesto unos ingredientes un poquillo complicados. Tenemos primero Crashmore, que es un raro, que bueno, no creo que mucha gente lo tenga, pero tampoco es de todas formas muy difícil de conseguir, ya que sus células, cuando están en el laboratorio en la semana loca esta, suelen salir sus células por oro y pues mucha gente lo podrá haber creado. Si no me equivoco, yo este monstruo lo tengo en el almacén, simplemente no lo tengo eclosionado, así que gente como yo, que ahora mismo lo tenga en el almacén, haced lo que os digo, exclusionadlo, ¿vale? Porque os va a hacer falta en estos eventos y conseguir un Plymouth simplemente usando dos monstruos es algo muy bueno. Incluso si no queréis ese legendario, conseguidlo porque genera oro y mucha gente después me pregunta que cómo consigo tanto oro. Pues construyendo muchos hábitats legendarios y metiendo muchos legendarios dentro, así que por favor aprovechar estos eventos porque para algo que podemos conseguir gratis hay que aprovecharlo. Luego Blob es un monstruo que no se puede sacar de ninguna forma ahora mismo, salió en su momento me parece que en un evento y pues ahora los volveremos a tener... Bueno, no, no lo vamos a tener en ningún lado, o lo tiene o no lo tiene, ahora se me va la pinza. Blob simplemente o lo tiene o no lo tiene para la combinación o si no seguramente se pueda sustituir por alguno de los jokers de alguna de las combinaciones que de todas formas ahora lo tiene, alguno de los comodines, perdón, que me he equivocado. Y luego, por la parte de Cansarosaurus tenemos Waddingard y el Bob Esponja. El Bob Esponja es uno de los premios de la siguiente isla, Monstershore. O sea que ya eso también nos dice que este cruce va a salir un poquito después de que termine la carrera bestial y empiece Monstershore. Yo simplemente espero que nos dé tiempo de conseguir a Bob Esponja antes de que pongan a estos cruces, porque puede ser que lo hagan como con la parte de... Uno de los cruces anteriores hicieron lo siguiente, pusieron a Semargel de ingredientes y era uno de los premios de la isla que justo pusieron después de haber activado los cruces, es que yo me quedé flipando, digo, ¿cómo me pones? Unos cruces activados cuando aún hay un monstruo que no se puede ni conseguir. Así que yo espero que esto no lo activen antes de sacar Monstershore, que conociéndose hacia el point nos puede trolear como nos troleó la vez anterior. Así que bueno, si se portan bien, quizás lo activen después de ya llevar unos días la isla y alguno ya se haya podido sacar a Bob Esponja. Aún así os adelanto que tampoco creo ni tengo esperanza de que vayan a dejar demasiado tiempo para el tema de conseguir a este monstruo. Casi siempre haces lo mismo, te da tiempo justillo como mucho a conseguirlo, pero es que después tienes que eclosionarlo y todo. O sea que al final tienes que gastar tres gemas casi seguros para poder conseguir a uno de estos dos monstruos. No muchas gemas, pero algo te tendrás que gastar. Luego, lo último ya es referente a estas combinaciones. Según pone en la descripción de Daringa, los comodines, Galante y Violet formarán parte de estos cruces. Desde el momento no sabemos en qué monstruo estará esa sustitución, pero sí que sabemos que si tenemos a Galante o tenemos a Violet, podríamos sustituir a alguno de los monstruos. Lo ideal sería que se pudiese sustituir tanto en Krushmore o Blob como en Plymouth, ¿sabes? O sea, en cualquiera de esos. Pero estoy seguro de que posiblemente Bob Esponja sea sustitución por Violet y Krushmore sea sustitución por Galante. Lo sé, son los monstruos que más fácil se pueden conseguir y por eso seguramente sean los comodines. Porque viendo últimamente el historial que tienen los comodines Galante y Violet, los ponen en los sitios más fáciles. Y hay el sitio más fácil del Tiroban para Krushmore, que es un monstruo raro y se puede más o menos conseguir fácil. Y luego Bob Esponja, que es de la isla y al fin y al cabo lo puede sacar en ese mismo momento. O si no, Wating Heart, ¿vale? Pero yo creo que no van a poner a Galante como sustitución de Gansterosaurus ni nada parecido, ¿vale? Lo digo para que después la gente no se llegue a un chasco. Pero bueno, si tenéis alguno de los comodines, pues cruzad los dedos para que lo pongan en un sitio bueno. Y bueno, realmente eso era todo lo importante de este vídeo, ¿vale? Los cruces, básicamente me he dado un poquillo de prisa para hacerlo, para que vayáis eclosionando a Krushmore si lo tenéis, o a Blob o a Wating Heart o cualquiera de esos, que a lo mejor alguno de ellos lo tenéis en el almacén. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que sería un Monster Premier nuevo. Está bastante guapo y no tenemos casi nada de información, simplemente tenemos la imagen del Monster Premier y es una especie de pantera, parece, con dos espadas. Y ya digo, me mola bastante el diseño. Tiene pinta de ser un atacante de luz, tipo Taiga. Ese es el hermano de Taiga enmascarado seguro. Y no tenemos el nombre ni nada, creo yo. Bueno, tenemos alguna que otra definición. Puede ser ese que se llame Iron de Leor, ¿vale? Porque estoy viendo aquí que Marcos Hentaringa ha puesto Meet Iron de Leor y luego Attacks of Shopsam. Ah, vale, pero ese es Bob Esponga, que se llama Shopsam. No, pues seguramente este sea Iron de Leor, ¿vale? Este Monster tiene un nombre rarillo y no tenemos realmente nada más. Ay, por cierto, se me ha olvidado comentar lo de Dinobolador, del monstruo anterior. Vuelvo un momento para atrapar a los cruces. Dinobolador ya está en sus ataques. No es la Monster Wiki, pero sí que en Taringa y podemos ver un poquito cómo es. No voy a poner nada por pantalla, pero os resumo brevemente. Es un monstruo de planta que tiene un individual de noqueo, un grupal de noqueo y algún que otro ataque de confusión. Luego tiene también un ataque que no da más boost, doble daño, inmunidad al congelar y se cura un poquito. O sea, es típico monstruo de planta, pero además está bastante bien porque tiene noqueos y tal. Yo le veo pinta de medio support, medio monstruo de efectos. Y eso, ¿qué? El aspecto que tiene parece atacante. Pero bueno, nos falta por saber las estadísticas y ya una vez que sepamos las estadísticas, pues podemos decir si ese monstruo es atacante, si es defecto. Yo tengo la sensación de que es defecto, support o una mezcla entre atacante y defecto. No creo que sea de puro, puro ataque, pero también creo que el ataque lo tendrá el levadillo. No lo sé, la verdad que es un monstruo extraño, porque tiene, por una parte, ataques de curación, de inmunidad al congelar, que dice tú, bueno, eso es medio support, también da más boost, pero luego, claro, tiene también ataques de noqueo y, o sea, un grupal y individual, que dice tú, pues debe ser un monstruo de efectos, pero es que luego tú le ves el aspecto que tiene y el ataque especial que simplemente hace daño y dice, coño, es que parece atacante. Así que nada, lo tenía que haber comentado antes en la anterior imagen, pero se me ha olvidado, así que por eso vuelvo hacia atrás. Y ahora sí, vamos ya con la última imagen. Y bueno, de la última imagen no hay mucho que decir, simplemente es el fondo que tendremos en la carrera bestial, parece, aunque no lo sé muy seguro, porque si os fijáis, no sé, el tipo de terreno que hay, así como de agua, a mí no me parece mucho que pegue demasiado con el monstruo que iban a sacar en la carrera de equipos, que era una especie de minotauro, o yo qué sé qué era, era una especie de minotauro. Vamos, ya lo visteis en el sneak peek anterior, era una bestia que estaba bastante guapa. Y lo que es el terreno no me coincide demasiado, yo qué sé. Pero bueno, igual es simplemente tonterías mías. Lo digo porque realmente tú piensas en la carrera que hemos tenido de Alex Bond y es un ladrón y tú veías el fondo y era una cárcel. Dice, coño, tiene sentido. Pero en este caso es que es un estanque con nenúfares que dice tú, bueno, ¿y aquí qué tiene que ver un minotauro? No tengo ni idea, pero bueno, lo único que me da mis pistas puede ser un poco lo que hay alrededor del agua, que si os fijáis son, no sé, una especie de mazmorra o monumentos, yo qué sé, que tienen cuernos. O sea, a lo mejor pues ahí es el monumento de una mestia, de un minotauro, yo qué sé, cualquier cosa de esas. Pero la verdad que me ha resultado extraño porque lo he visto y para nada me ha resultado que tú veas esa imagen y digas, coño, una carrera bestial. La verdad que no pega para nada el nombre con el fondo. Así que no sé si esa imagen será de otra carrera distinta, será de la carrera de bestial o qué será. Pero bueno, de una carrera de equipo E, porque se ve la línea de meta y además se ve el recorrido perfectamente. Y cada nenúfar o casi cada nenúfar podría ser un nodo de batalla. Así que, o sea, de batalla no, un nodo de esto de misiones. Así que realmente tiene sentido que sea de una carrera de equipo. Lo que no me encaja a mí es, como digo, con la temática que tenemos de la siguiente carrera. Y bueno, poco más, no hay mucho más que comentar en este vídeo. Si cualquier cosa que salga en Taringa y que se vaya acumulando, pues seguiré haciendo algún que otro vídeo. La verdad que estaba dudando hoy de ese fiar un vídeo para estas tres imágenes o no, pero bueno, tampoco tenía nada que subir. Iba a subir realmente la review de Drek, pero me he arrepentido porque creo que voy a hacer una mezcla que me estáis pidiendo también muchos retos en Monster Legends que ya casi que no puedo hacer porque el nuevo PvP me ha jodido un poco el tema de los retos porque no puedo ver las runas. Entonces he estado pensando, y seguramente haga una mezcla entre la serie que hacía antes de retos en PvP mezclado con Mega Reviews, ¿vale? Mega Reviews no de los Monsters 130, sino de que yo cogía a lo mejor tres Monsters y hacía una review en el mismo vídeo, pues seguramente haga eso. Coja, por ejemplo, tengo pensado a Drek, a Obsidiane y a otro monstruo más, ¿vale? Los cogeré juntos y haré simplemente combates PvP con esos tres monstruos y haré una mini review de cada uno de ellos porque son monstruos que me pedís que haga reviews y realmente no me apetece del todo dedicarles un vídeo. Entonces así también podríamos usar la serie de retos en Monster Legends un poco como vídeo para hacer reviews. No sé, he tenido esa idea y la verdad que me ha gustado pero ya se me ha hecho tarde y era un poco, eso, un poco tarde para llevarla a cabo. Así que he preferido hacer el vídeo de Sneak Peek que él tardó menos en hacerlo y que me parecía importante también ver sobre todo lo de Dino Volador y ya pues mañana seguramente me ponga con el tema de la review de Drek, Obsidian y decirme si queréis alguna más porque realmente ahora mismo yo no sé qué tercer monstruo meter en esto porque sé que me habéis dicho Maler, ya lo sé, lo tengo apuntado pero Maler está exclucionando así que Maler aún ahora mismo no puedo aparte que Maler seguramente le haga una review individual porque ese monstruo, no sé, pega más ahora mismo está en la isla de laberintos magos de batalla pero Drek es que ha pasado ya tanto tiempo desde que tendría que haber hecho la review que ya como que hacer un vídeo solamente para él pues como que no lo veo así que yo lo veo mejor de esta forma decidme qué os parece pero yo lo veo mejor porque como subo un vídeo al día de Monster Legends de esa forma no os quito tres vídeos diarios de Monster Legends con reviews sino os quito uno, está todo más compactado intentaré no hablar demasiado de cada monstruo sino decir las cosas importantes deciros ataques y runas y ya está y ponerme a hacer combate y punto pelota así pues yo creo que va a estar más compacto todo más resumido y más lindo así que ya está, eso es lo que tenía que comentaros espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!